A mi niño le canto por Sevilla A mi niño ya se duerme, bendito sea A mi niño le canto por Sevilla Niño, para ti mi canto Juega por los jardines de María Luisa Niño, entre las flores son tus jardines Con su aroma y sus colores Pasa por esa plaza de media luna Niño, une esa fuente También es tuya Con su torre y con su puente Sevilla es tuya Aprende a amarla Niño, aprende a amarla Es tu madre, tu doña y tu amiga Tierra del alma Niño, niño sevillano Sale de Nazareno desde pequeño Niño, allá en tu barrio Tu cofradía, cruzando paso de cristipadio Escucha la saeta entre gentío Niño, flores de incienso Tuya es la noche de esperanza Tuya es la noche, de esperanza, negro silencio Sevilla es tuya Aprende a amarla Niño, aprende a amarla Es tu madre, tu novia y tu amiga Tierra del alma Tierra del alma Niño, si miras al cielo Viralba le pusieron nuestros abuelos Niño, porque no guía Es tu veleta, tu sentinela de noche y día El río en la otra orilla tiene a Triana Niño, vaya salero Tuyo es el barrio Con la patita y los coleros Sevilla es tuya Aprende a amarla Niño, aprende a amarla Que es tu madre, tu novia y tu amiga Tierra del alma Niño, para ti la copa Te llevan a la feria desde pañales Niño, nunca lo olvides Esa es tu feria, la que florece por los abriles Oyes el son de palmas y castañuelas Niño, desde la nana Tuya es la copa, la que me canto por sevillana Sevilla es tuya Aprende a amarla Niño, aprende a amarla Que es tu madre, tu pobre con ella Tierra del alma